El acorde de mi bemol mach 9 tiene o presenta la siguiente estructura Este acorde básicamente está conformado por seis notas Dos de ellas van a ser tocadas por la mano izquierda Y cuatro, las cuatro restantes van a ser tocadas por la mano derecha Tenemos entonces para las dos notas de la mano izquierda Sería entonces mi bemol y si bemol Que sería entonces re sostenido y la sostenido dicho de otra manera Repito mi bemol o re sostenido, si bemol o la sostenido Ahora para la mano derecha tendremos entonces fa, sol, si bemol o la sostenido y re De esta manera entonces Lo pueden también tocar así Como les quede más cómodo Ahora el acorde completo para darle entonces esa sonoridad o ese sonido característico de un acorde de jazz Sería de la siguiente manera Aquí mi bemol y si bemol Fa, sol, si bemol y re Podríamos agregarle también este re aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video